El corazón, ese órgano vital que late incansablemente en el centro de nuestro ser, es mucho más que un simple músculo que bombea sangre. Es el epicentro de nuestras emociones, el motor que impulsa nuestra vida. En el centro de nuestro ser, late incansablemente un órgano que es mucho más que un simple músculo. El corazón, fuente de vida y símbolo universal de emociones, nos define. Este motor vital no solo impulsa sangre a través de nuestras venas, sino que también es el hogar de nuestras emociones más profundas y sinceras. Al hablar de él, evocamos imágenes de amor y pasión. El corazón se encuentra en la encrucijada de lo físico y lo emocional. Su capacidad para sentir no conoce límites, haciéndolo epicentro de nuestras experiencias más intensas. Es sorprendente como este órgano puede experimentar la alegría arrebatadora de un amor correspondido. Nos enseña que en su simplicidad palpita la esencia misma de la vida. Pero el corazón también conoce la tristeza desgarradora de una despedida dolorosa. Su naturaleza dual nos recuerda que el amor y el dolor a menudo coexisten. A pesar de sus vulnerabilidades, el corazón tiene una resiliencia impresionante. Su habilidad para sanar y volver a amar después del dolor es un testimonio de su fortaleza. Cuidar de nuestro corazón es cuidar de nuestra esencia más pura. Es esencial escucharlo, entenderlo y nutrirlo tanto física como emocionalmente. El corazón, en su sencillez y complejidad, es un recordatorio constante de lo que significa estar vivo. A través de él, experimentamos la más pura forma de amor y humanidad.